No, no, no. ¿Parece? No, aunque sí, tengo yo bastante pelo. Pero mire, ¿por qué ese lado se pone más gracia que ese de aquí? ¿Sabe si? Ay, le gusta su pelo, es que... ¿Dime papá? ¡Dime papá! ¡Dime papá, ya estás loca, ya! ¡Pásalo! Tú, me volviste loca... ¿Sí? La Yamilet también... Córtenla... en la... todo apelada así... ...porque se va de la escuela militar. Sí. Sí. ¡No! y y y 1 que quise ¿Qué hace esta? Yo creo que te hace así por lo que soy un niño. ¿No? Ah, qué bonito. Sí, gracias. Es que lo ves porque uno se tendula más y se hace más cortito. Sí, 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 sí. Por eso lo veo en un lágrima. Qué rico de eso, papi, yo quiero besar ese bobo.